¡Suscríbete al canal! El señor José Rangel, papá del Vampiro, nuestro buen amigo el Vampiro, que se nos adelantó. Por favor, enfócalo, Charlie. ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo ha estado en estos dos años recientes? ¿Cómo va el proyecto de Vampiro Junior? ¿Qué nos puede contar? Pues, ahí va sonando poco a poco, pero ahí va sonando. Claro que no llega a la capacidad del Vampiro Grande, pero ahí va sonando un poco más fuertecito. Y esperemos que llegue a sonar más fuerte todavía su papá. Esperemos que le eche muchas ganas y estaremos con él, apoyándolo. Lo somos viendo que está apoyándonos y está involucrando más en el rock. ¿Cómo ve el panorama actual del rock mexicano, señor Rangel? Lo veo muy bien, muy magnífico para mí. Mi hijo dejó una escritura. Un legado. Un legado muy avanzado para mi hijo, para mi nieto. Entonces queremos que él siga con la tradición de su papá. Entonces queremos que nos vene. ¿Hay algún otro homenaje por ahí para Vampiro Grande? Ahorita no tenemos nada, pero sí va a haber otro homenaje para Vampiro Grande. Ahí será. Después les avisamos cuando sale la Vampiro Grande. ¿Y de Vampiro Junior qué nos dice? Un buen vampirito. Pues, está medio loquita, pero sí va poco a poco, ¿verdad? ¿Cuándo sale su disco? Yo creo que entre un mes sale su disco. Lo que vamos a aventar es, también vamos a aventar las playeras del Junior y su papá. También saldrá en un mes o quince días. ¿Sí? Sí. ¿Con qué disquera sale, señor Rangel? No, no hemos visto con qué disquera, ya sea con la que grabó su papá, o también quiero hablar con la disquera de Vampiro. ¿Sí? ¿Es de Vampiro esa? Sí, queremos hablar con ella, a ver qué apoyo nos da, cómo resulta el disco. Pero sí va a salir el disco de Vampiro. ¿Qué opina de los otros URs que han surgido por ahí, señor Rangel? Pues, es una bala, es una bala, en realidad es una bala. Yo no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero, pues, no suenan igual, el checo no canta igual, no, el don dice que canta, pues, allá hay, ¿no? Pero yo no tengo nada en contra de nadie, pues, qué bueno, ¿no? Que siga adelante y que Dios los ayude, ¿no? Es lo que más deseo que los ayude, pero, pues, que no se haga propaganda a nombre del Vampiro Grande, que se haga propaganda en solo. Si es músico, muy bueno, lo reconozco, muy bueno, pero que, pues, se haga propaganda en solo, no con el espaldo del Vampiro, del Vampiro Rangel. Es lo que dice su papá. Nos da un placer saludarlos, señor Rangel. ¿Algo más con que quiera despedirse, señor Rangel? No, nada más. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.